Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Gaby Machuca y te saludo con muchísimo cariño. Espero que el día de hoy con este tema tú te puedas dar cuenta con estas señales de alerta si esa relación de pareja te conviene o de plan no. Una de las primeras señales de alerta son la familia y los amigos. Ellos te dicen, ¿sabes qué? Esa relación no te conviene, has cambiado mucho, no te veo feliz, te veo preocupada o preocupado, ya no eres sonriente como antes, no eres la misma persona que conocimos, ¿qué pasa contigo? ¿Algo está pasando? No se trata de que le estés preguntando a todo el mundo si aprueban o no aprueban tu relación, sino que tú sabes desde el fondo de tu corazón quién te lo dice de verdad, con amor por ti, porque quiere lo mejor para ti y quién lo hace por envidia o por perjudicarte. Así que escucha tu corazón y pon mucha atención. Notas que miente, notas que oculta algo, se te hace extraño cómo esconde su celular, cómo de repente se oculta para ver los mensajes o no te dice con quién está hablando, cuelga las llamadas rápidamente o no te visita. Notas que te está mintiendo y te está diciendo que va a algún lado y no va ahí, tú ya te diste cuenta, checa, esa es otra señal de alerta. Es importantísimo que te hagas caso tú, que hagas caso a esa corazonada. No se trata de que caigas en la obsesión de estar vigilándole el celular, estar vigilando a esa persona, no, porque si no vas a sufrir mucho tú, pero sí que estés al pendiente de esas señales que cada persona sabemos de que algo no anda bien. Así que no te aferres a una persona a la cual tú no le tienes confianza. Piensa en ti, tú eres lo más importante. Otra señal de alerta. Te critica, te juzga, te dice que te pongas de ropa, a qué no te pongas, a dónde vayas, a dónde no vayas. Todas estas señales son señales de alerta porque te quiere controlar, te quiere manipular, no te está aceptando tal cual eres. Y esto va a traer muchos conflictos en tu relación y sobre todo tú cada día te vas a ir sintiendo más presionada o presionado, menos libre, más preocupado o preocupada, al grado de que podrías llegar a perder incluso tu dignidad, el amor por ti, por estar siempre queriendo complacer a esa persona porque con nada le das gusto. Así que si esa persona no está contenta en cómo tú eres, en cómo tú te vistes, a lo que te dedicas, esa persona no es una persona adecuada para ti porque quien te ama te va a respetar y te va a aceptar. A veces nuestro buen corazón se confunde y tenemos relaciones de pareja con personas muy necesitadas de amor, pero también que al mismo tiempo quieren aprovecharse de nosotros, de nuestros buenos sentimientos, de nuestro buen corazón. Si tienes una relación de pareja con alguien que todo el tiempo te está pidiendo dinero, que nada más te busca para pedirte ayuda, que solo te busque cuando necesita algo de ti, ya sea dinero, sexo, que le cuides los niños y ya tiene niños de otra relación de pareja y no tiene tiempo de calidad contigo, si te sientes usado o usada y sientes que esa persona realmente no está contigo por amor y cuando está contigo pues está de mal humor, está enojado o enojada y solamente se pone de buenas cuando te va a pedir algo y aparte cuando te pide algo no te paga el dinero o tú le pides un favor y no te quiere hacer ese favor, ten cuidado porque el amor es recíproco y no se trata nada más de estar pidiendo o dando, pidiendo o dando, sino de compartir una vida juntos y estas relaciones de pareja a veces son relaciones de conveniencia, entonces tú tienes que ver tu propia conveniencia. Si esa persona se está pasando de la raya contigo pidiéndote excesivamente cosas y favores y dinero, piensa en ti porque después tú te vas a sentir como que te quedaste vacío o vacía. Si ya te sientes así, no te preocupes, siempre es momento de retomar el control de tu vida, tú vales mucho. Otra señal de alerta de que esa relación no te conviene, fíjate bien, a veces tenemos parejas que ya han tenido otras parejas, sus exparejas, ¿verdad? Y entonces vemos que visita mucho a esa pareja, que incluso se queda a dormir en su casa, que se va de vacaciones con esa pareja y decimos, ¿será normal? ¿será natural? Acuérdate, tú siente en tu corazón, siente en todo tu ser si eso te está incomodando. A veces esa persona nos dice, no, es que es por los niños, no, es que estamos en eso de terminar, estamos arreglando las cosas. Bueno, pues cuando una persona te conviene, no va a estar con relaciones a medias, relaciones que todavía no termina, todavía no cierra ese ciclo con esa persona con la que a lo mejor tuvo algo que ver y todavía no se puede desprender. No es por ti, no es que tú tengas algo malo o no es que la otra persona sea mejor que tú. Simplemente si tu pareja o la persona con la que estás saliendo y con quien te estás ilusionando y en quien estás poniendo todas tus esperanzas, no está seguro o segura de terminar con aquella relación y todavía sigue colgando de un hilito de allá, de aquel lugar, de aquella relación, tú piensa en ti, ¿sí? Porque esa persona tiene que arreglar todavía situaciones con aquello que todavía no termina y consigo misma, pero no es por ti. Así que dale ese paso para que arregle sus situaciones y ya después pensarás si te conviene o no te conviene esa relación. A lo mejor suena muy trillado, no estás para que te elijan, tú estás para elegir porque tu vida es tuya y si tú no piensas en ti, ¿quién más va a pensar en ti de esa manera amorosa, compasiva, más que tú? Tú sabes lo que sientes, tú sabes lo que tu corazón te está diciendo, escúchate siempre a ti, ponte de tu lado siempre tú, porque tú eres lo más importante para ti. Así que tú primero y al último tú. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y te mando un beso. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!